Me reunió aquí con la intención de decir una buena noticia. Ella se va. No, no, no. Y es que me pagaron el dinero que me debían. Los seis meses. Ay, qué bueno, Dios mío, tantas cosas que hay que comprar en la casa. Las deudas que tenemos. Seis meses cancelados todo. Sí, qué bueno. Le debemos al carpintero. Te acordás que tengo una deuda con la muchacha que me hizo unos vestidos. Ajá, sí, hay que pagarlo, sí. Sí, 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 vale, qué bueno. No, Ramoncito, eso no es así. Sí, acuérdense que lo primero es usted. Usted se tiene que comprar unos zapatos porque esos zapaticos ya tienen huecos por debajo. Se tiene que comprar unos zapatos. Lo primero es él. Sí, sí, no, está bien que él se compre sus cosas. Pero, Ramon, tenemos que salir de las deudas. Nosotros hemos dejado el comedor fiado, muchas cosas fiadas. ¿Cuál comedor? Este, el terreno que estamos comprando. ¿Cómo así? Sí, eso. ¿Está pagando un terreno, Ramon? No, eso no es así. Eso no puede ser posible. Tú no me vas a endeudar, mi pobre muchacho, en eso. No, no, ya va, ya va. Escúchame una cosa. Nosotros tenemos muchas deudas. Hay muchas deudas que tenemos que pagar. No, Ramon, usted no tiene deudas, mi amor. No, no, ya va, sí. Sí, tenemos deudas porque nosotros estamos en unas compras. Además, yo necesito arreglarme el cabello. Mire cómo tengo una queratina en el cabello. No, Ramon. Y aparte, no, no, sí. Y aparte de eso, tengo que comprarme ropa también. ¿Más? Sí. Si tú tienes un closet que no te acabe la ropa, muchacha. Pero, me fui, hace falta más. Ropa playera, no te traje baño, necesito. Pero, aquí si tú no vas para la playa ni nada. Pero, vamos a ir a la playa. No, mi Ramoncito, ay, que se va a hacer una mechita, se va a hacer un bebé. No, 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 a él me lo deja así tal cual como está. Además, yo me voy a inscribir en un gimnasio y necesito pagar un año completo de gimnasio. ¿Para qué? ¿Tú quieres un gimnasio? Mire, mire, escúchame. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, mi Ramón, yo he enseñado a Ramón que no se debe meter en deudas. No se puede meter en deudas. Te voy a decir algo. Él tiene su casa que no te acabe de su mamá. Ramón, necesito que me lleves a un spa para que me den un mensaje. ¿Cuál spa? Porque me siento estresada. ¿Por qué? Para usted, usted me estresa. Te iba a decir algo de la gallina. Ella no le da comida a la gallina. ¿Y quién? ¿De quién son esas gallinas? ¿No son suyas? No. Es de Ramón. No, no, no. Usted era una suya mía. Pero usted dijo que usted se le acercaba con esas gallinas, así que a mí no me metan en ese problema. Ramón, no tengo maquillaje. No necesito comprar maquillaje. ¿Cómo que no tiene? ¿Cómo que? No necesito comprar maquillaje. No, no, no. Yo tengo la comadre que trae maquillaje de Shane. No, no. Lo voy a comprar yo a mi gusto. No, como que ella te mande a pedir de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Sí? Ramón, como que no te mande. Sale más de un cómico, Ramón, sale más de un cómico. No, 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 no. Ya lo pedí, ya va a llegar, hay que pagar. ¿En Shane? Sí, en Shane. ¿En Shane de Estados Unidos? No, no, de Shane no es de Estados Unidos, muchacha loca. No, no, de Shane dijo usted. Yo dije que lo mandé a pedir de Estados Unidos. Pero no es de Shane. No es de Shane. Ramón, mire, en los 50, no importa, en los 50 años hay más maquillaje. Pero no me gusta ni eso. A mí, ya no, ya yo los mandé a pedir y ya me los trajo. ¿En Shane? No, Ramón. ¿En dónde? Estaba junta. ¿Y por qué tú le hablas así a mi hijo, pues? Porque me da la gana, por eso, porque usted me tiene cansada. Tú no la puedes. Yo voy al baño. No, 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 no. Que no. No, yo voy al baño mejor. Ustedes no se metan en lo que no le gusta. Yo voy al baño. No, yo estoy metida. No, yo estoy metida. No, yo estoy metida. Si la casa tienes que ir de aquí eres tú. Claro, tú te vas gastando de la plata. No, yo estoy gastando de la plata. No.